¿Qué tal amigos de colectivos de nuestra plataforma digital y progresista? Estamos grabando el día de hoy lunes 7 de enero y mañana 8 de enero del 2019 se cumplen 31 años de la desaparición de Santiago y Andrés Restrepo. Un suceso que marcó no solamente la vida de una familia sino que marcó un hito en la historia del país. Y por eso estamos con la hermana de ellos, con María Fernanda, justamente para rememorar este suceso y para que nos cuente justamente la retransmisión y las nuevas difusión de su película Mi Corazón en Llambo. Brevemente la describo. María Fernanda, ella es productora audiovisual especializada en el género documental. Se graduó en periodismo y producción de cine y televisión. Su primer largometraje es Con mi Corazón en Llambo, que relata la historia de la desaparición de sus hermanos Santiago y Andrés. Y el film, como me contaba justamente ella, cuenta con 16 reconocimientos a nivel nacional e internacional. Bienvenida María Fernanda, un enorme gusto tenerte con nosotros. Gracias María José, muy contenta de estar aquí con ustedes. Qué chévere. Fer, quiero contarte brevemente que para mí realmente es una enorme alegría poder conversar contigo, tener la oportunidad, me hubiera gustado realmente hacerlo en persona, pero algún día lo haré. No pierdo mis esperanzas. Ahora la tecnología pues nos ayuda y justamente te cuento esto porque ese suceso que marcó, como decía, la vida de tu familia también marcó la mía. Fíjate, siempre lo cuento porque este caso fue uno de los elementos importantes, trascendentales para que yo me convirtiera en periodista, fíjate. Me acuerdo clarito, casi como si fuera ayer, todos los reportes en los medios de comunicación. Y mientras quizá una niña de 10 años en Quito un poco no sabía lo que pasaba en su familia, extrañaba a sus hermanos, otra niña de 8 años en este caso, en Guayaquil, jugaba a tener un programa de radio y a entrevistar justamente sobre ese caso y a preguntar sobre qué es esto, qué era esto del SIC-10. Entonces son los recuerdos justamente que yo tengo quizá de ese acontecimiento desde otra perspectiva, por supuesto, desde otro punto de vista, desde otra posición, pero un poco para contarte de que quizás mucha de esa generación muy cercana a ti también se afectó de alguna manera la vida del país y la vida de los ecuatorianos en general. Los niños en esa época también, fíjate, en 1988, yo 8 años. Y quiero comenzar justamente preguntándote eso, son 31 años ya, María Fernanda, imagínate. Y quiero que un poco nos cuentes cómo percibes este tema tuyo, familiar y del país. Después de este tiempo sientes que la gente ya no lo tiene presente más, que quizás los medios de comunicación lo, digamos, quizás lo consideran como una noticia vieja. ¿Cómo lo ves tú? No, yo creo que más bien está más presente que nunca. Digamos, puede ser una suerte entre las cosas positivas de las redes sociales esta, ¿no? De que se ha democratizado de tal manera la información que uno puede estar constantemente alimentando esa memoria a través de varios medios. Eso nos ha ayudado también a que este caso no quede del todo en el olvido, pero es un trabajo diario, ¿no? Y no solo redes sociales, o sea, nuestro trabajo diario de estar indagando, preguntando, presionando a fiscalía a ver qué más se ha hecho, en qué más se ha avanzado, por supuesto, en nada últimamente. Yo creo que está más presente que nunca la memoria de Santiago y Andrés. Entonces, además, gracias a esta película, que creo que fue como esa plaza grande donde mis papás acudían cada miércoles a recordarle al poder y a toda la ciudadanía que faltaban dos niños y que faltaban muchas otras personas en este país, esta película se convirtió en una especie de plaza, pero a nivel ya nacional, y la ven en escuelas, y la ven en colegios, y la ven en universidades, y se ha convertido como en un elemento ya educativo de información y de memoria. Entonces, yo creo que más bien Santiago y Andrés están más vivos que nunca. Quisieron o pensaron que asesinándolos, ahí terminaba la historia, su historia, y más bien se multiplicó por miles en la memoria de todos los ecuatorianos. Hay una escena que me gusta mucho de la película, al final, me parece que es en el principio y al final, donde sale un niñito conversando con tu papá. Esta escena, a mi parecer, es, digamos, yo diría parte de todo el elemento documental que tiene la película, me parece que es el corazón del film, o sea, para mí es muy significativo. ¿Esto fue, digamos, espontáneo, o qué elemento tiene y qué papel juega justamente este niño con todo lo que me estás diciendo ahorita? Sí, la escena del niño, que es la escena final, bueno, el filme tiene tres cierres, ¿no? Se acaba tres veces, como ya se acabó, no, no se acaba, ya se acabó, no se acaba. Este cierre con este niño es completamente casual, o sea, esa es la magia del documental, ¿no? Uno escribe ciertas ideas sobre papel, pero la cámara, digamos, del momento, la realidad es mágica y te lleva por otro lado, por lados que nunca ni siquiera podías haberlos pensado o planeado por escrito. Y mi idea simplemente era, yo me acordaba siempre de niña cómo la gente siempre acudía donde mi papá a conversarle sus propios problemas, hasta problemas de divorcios, de problemas de que les habían sacado la casa, o sea, todas las injusticias que la gente atravesaba, ellos creían que mi papá de alguna manera podía ayudarles a luchar y a solucionar, ¿no? Entonces, yo quería hacer una escena más o menos así, pero desde atrás, con mi papá de espaldas, y que la gente se acercara a conversar y escuchar esas conversaciones. Pero dentro de todo esto, que la gente sí se acercó mucho y que hay una escena que se eliminó, que era la gente que iba, venía y conversaba, el niño fue lo más potente porque es esa memoria que sigue replicando y reproduciendo, ¿no es cierto?, son las futuras generaciones que se acaban de enterar de este crimen, que se quedan estupefactos porque no entienden, un niño no entiende cómo desaparecieron, pero están muertos o están vivos, o sea, están atroz la idea de la desaparición que se hace incomprensible, cómo puede existir esto y cómo puede existir la muerte, y sin un cuerpo, ¿cómo? Y el niño se va con esta información, y es una nueva memoria que le va a contar a alguien más esta historia. Y quizá esa, Fer, puede ser tu vocación, entonces, a través de la trinchera del cine, esta recuperación de la memoria. Cuéntame un poquito sobre esto que pasó, que también ha marcado tu vida a nivel profesional, a nivel como ser humano. Sí, yo creo que, digamos, esa es la magia del documental, ¿no? Yo creo que el cine documental tiene ese poder de narrar historias que ni los, digamos, mejores guionistas de ficción podrían narrarlas, ¿no? La realidad es más abrumadora que la ficción. Y nosotros como país estamos ávidos de esa memoria, de vernos reflejados en nuestras imágenes, y nosotros como documentalistas sí tenemos esa tarea de recopilar esa memoria, y por qué no de transformar países a través de documentales, y eso se ha logrado a nivel mundial, ¿no? Muchos documentales han logrado eso, han logrado tocar fibras íntimas, accionares políticos, digamos, a través de los documentales, ¿no? De la denuncia, y eso sí, es un papel lindo, digamos, es bonito a través de este arte poder reflejar la lucha de muchos. Pero también lo hago, digamos, a nivel personal, ya te digo, en conversatorios con niños, con adolescentes, en marchas de otras causas, ¿no es cierto? Toda la ley que se está debatiendo ahora por el aborto en caso de violación, todos los colectivos de desaparecidos que existen, o sea, todos ellos merecen mi respeto y mi apoyo, ¿no? Hay que estar ahí, no solo en redes. Y justamente tocando esto que mencionas sobre tus padres, ¿no? Todo lo que tú recuerdas y que lo viviste de niña y que ha quedado en tu memoria, ¿por qué consideras justamente que ellos eligieron el camino de la lucha contra el poder de la denuncia, de no callar y quizá de no quedarse un poco en la resignación? Es decir, bueno, están desaparecidos los niños, están desaparecidos los cuerpos, evidentemente ya no están con vida, no van a volver. ¿Por qué tus padres justamente eligen ese otro camino que hace que todas estas personas, como tú decías, se acerquen a ellos, que son los que están gritando, denunciando, haciendo bulla? Digamos, mi papá lo dice, ¿no? Muchas veces. Si nosotros hubiéramos escogido el camino de la resignación, quizás ya nos hubiéramos muerto de tristeza, de vergüenza de no haber podido hacer nada por dos niños. O sea, es que el otro camino, el de quedarse quieto, de manos cruzadas, no resuelve nada. Hubiera simplemente agravado ese dolor, posiblemente profundizado esa depresión y no ganabas absolutamente nada. El camino de la lucha, del reclamo, del hacer algo, por lo menos sientes que cada día estás haciendo algo y así sea, el avance de un centímetro, de un milímetro, perdón, cada cosa es un avance y cada cosa es decirles a Santiago y a Andrés, ustedes nos importan porque son parte de nuestro ADN, de nuestro corazón, de nuestra sangre. Nosotros no los olvidamos, o sea, no nos vamos a cansar hasta encontrarlos porque los amamos tantísimo. Si cuando estaban con vida los amábamos tanto, ahora que siguen desaparecidos los amamos mucho más y esta es la manera de recordarles y de contarles y de decirles que los amamos. Entonces, para nosotros en todo caso no era opción el no luchar, la resignación. Cada uno decide sus luchas y es respetable, ya. Puede ser un día, una semana, un mes, un año o toda la vida. Cada uno decide ese camino. Nosotros decidimos toda la vida. Ese es nuestro camino. María Fernanda, y eso quizás que cuentas, toda esa experiencia vivida de la lucha, del no callar, quizás hizo un poco que a través del tiempo tus padres o tu familia cambiaran un poco sus valores. Como tú siempre has contado, tu familia venía de ser muy conservadora, y quizás con el tiempo y con el camino se fueron un poco inclinando un poco más por estas ideas progresistas, quizás por toda esta situación de convivir con personas, como decías, que se le acercaban, contándoles todo esto de injusticias sociales, de desapariciones, de minorías, de excluidos. Quizás fueron comulgando con eso. ¿Cuál es la percepción justamente que tú tienes? Fue una enseñanza de vida total, ¿no? O sea, este fue un cambio de vida para mi familia de 360 grados. A ver, mi papá siempre ha sido un hombre justo, honesto, digamos, bueno, de corazón bueno, ¿no? Pero claro, una familia más bien apegada a todas esas estructuras conservadoras, como tú bien dices, más bien de derecha en esa época, de comulgar con los valores de la iglesia católica de la época, y te viene un golpe duro como estos, y todos esos referentes de respeto políticos y clérigos, etc., se te van al piso porque nadie te da una mano, más bien todo el mundo te da la espalda, y empiezas a ver y a descubrir una realidad que estaba ahí, pero que no la ves, porque estás viendo a cualquier otro lado menos a esas realidades de pie, a esas historias del día a día, a esas luchas de muchos colectivos sociales oprimidos, callados, silenciados por muchos distintos poderes. Y es toda esta gente la que nos da la mano, y es toda esta gente la que no pide nada a cambio, y está ahí los colectivos de trabajadores, los universitarios, los colectivos GLBTI, digamos, que también acudían a esa plaza a luchar por sus propios derechos, porque eran perseguidos y encarcelados por ser homosexuales, por ejemplo, en esa época. Entonces, todo este cúmulo de personas que luchan por ideales son las que se nos juntan y las que nos abren los ojos a sensibilizarnos con, digamos, con las verdaderas historias de vida y que nos abren los ojos a qué está detrás del poder, ¿no? Se comenzaron quizás a identificar con todas estas luchas y esto. Claro, claro, por supuesto. Completamente solidarios e identificados con cada una de las luchas sociales de este país y de los pueblos latinoamericanos. Y justamente te pregunto por esto, porque hablamos y mencionamos justamente a estos grupos más vulnerables, y siempre el caso de tus hermanos se me ha parecido mucho a los casos, por ejemplo, ahora que suenan más de tantas mujeres violadas, digamos, asesinadas, y que generalmente se culpa a la víctima. Y creo que eso justamente es lo que pasó con tus hermanos. Se comenzó a hablar muchísimo de tus hermanos, de tu familia, al igual que las mujeres muchas veces que son violadas, que dicen, bueno, estaba sola, o que a la niña en la familia la descuidó, o que para qué se viste de esta manera. ¿Cómo lo percibes tú? El discurso que maneja el poder para darle la vuelta a todo, ¿no? Y hablo de poder, poder policial, poder político, ¿no es cierto? Este, poder militar también, poder en todo sentido, ¿no? La culpa es de la víctima, o sea, no contentos con acabar con tu familia, con acabar con tu familiar, acaban y arruinan la vida de tu familia, porque desde ese momento se para la historia de crecimiento familiar, de compartir de una familia normal, y empieza una historia de terror absoluta, de mentiras, de intrigas, de aquí a allá. No contentos con esos, la culpa es de la víctima, ¿no? ¿Por qué? ¿No es cierto? ¿Qué habrá hecho? Esos chicos estaban solos ese día, porque los papás tuvieron la osadía de irse de vacaciones un fin de semana luego de trabajar como mulas un año entero. O sea, si uno no se merece una vacación, y confiar en que el Estado como tal te garantiza la vida, tu bienestar, tu seguridad, a través de policía, etcétera, todo, si no puedes confiar ni en eso, entonces estamos jodidos, ¿no? Pero la culpa siempre va a ser de las víctimas, ¿no? No del victimario, no del asesino, no del criminal. Y justamente resuena entonces el caso de ustedes, como decía, con tantos casos y con tantas historias. Y en esa época, justamente, hilando con esto, se sucedieron muchísimas desapariciones. ¿Por qué tú crees que la de tu familia trascendió más? ¿Por qué tú crees que sonó más hasta convertirse en un mito histórico en el país? Esa es una buena pregunta, porque mucha gente, desde la comodidad de su hogar, y no desde una lucha de 31 años a diario, puede decir, ya, ¿no? Ya basta. Déjenlos descansar. ¿Qué más quieren? O solo suenan ellos, solo le paran bola a ellos, ¿no? Y es que no es que solo nos paren bola a nosotros, o solo suena el caso de los hermanos Restrepo así como así. Nada es gratis, ¿no? Como mi papá dice, si haces cosas, cosas pasan. Si no haces nada, nada pasa. Y esta era una lucha diaria donde mis papás decidieron, mi papá decidió dejar de trabajar, vivir de dos pares de arriendos, y dedicarse día y noche a buscar a mis hermanos, mandando cartas todos los días a medios de comunicación, cartas escritas en máquina de escribir de la época, nada en redes sociales, nada, no existían mails, ¿no? Es uno a uno, ¿no es cierto?, yendo a dejar la carta en cada medio, tocando cada puerta, pidiendo, insistiendo. Es una lucha a diaria. En una plaza todas las semanas, cada miércoles durante 20 años, y que solo dejó de ir a la plaza por un problema ya de salud y de artritis. Entonces, nada es gratuito, porque eso no, porque la lucha ha sido a diario, porque no es que, ah, bueno, ya, me cansé, porque la lucha es sostenida en el tiempo y porque nadie más va a luchar por uno que uno mismo. Nadie va a hacer tu lucha, ¿sí? Ni el Estado, ni las organizaciones en su momento, ni nada. Si uno no sea persona de su propia lucha, nadie más lo va a hacer. Entonces, tiene que hacerlo uno, a diario, a diario. Y justamente se convirtieron quizás en guía para otras familias que también vivieron angustias similares y que tampoco se han cansado y que no se quieren cansar justamente por su ejemplo. Y creo también que el caso de tus hermanos en particular y la lucha de tus padres tuvo esta característica especial que develó muchas cosas detrás del poder. Quizá otros casos no lo lograron. Creo que inclusive con luchas incansables diarias no lograron develar lo que quizás tu familia pudo hacer. Y es justamente evidenciar para la opinión pública toda una época represiva del país. Toda una corrupción, descomposición de la policía nacional, caos institucional. Yo sé inclusive que tú estuviste a punto de entrevistar a León Febrez Cordero pero que no pudiste hacerlo para tu película. ¿Qué le dirías tú ahora y crees que justo con esa situación de que tú quisiste entrevistarlo, él fallece para la época, quizá la historia lo absolvió? Yo creo que la historia no lo ha absuelto. Yo creo que el papel de León, el papel de su gobierno como tal y de las políticas de terror instauradas por el gobierno social cristiano no las absuelve nadie. La historia está hecha, está dicha y está escrita. Por más que intenten borrarla, por más que intenten vestirse de blanco todos los candidatos para la foto, ahora madera de guerrero porque no quieren nada que suene a social cristiano, siempre va a estar ahí la historia dándoles, digamos, la medida como fue, como fueron los hechos. Entonces, la historia no lo ha absuelto. La muerte lo mandó a otra dimensión, pero la memoria continúa con lo que fue, digamos, y si bien no encaró un juicio ante la opinión pública, digamos, sabemos cuáles fueron esos actos y por los cuales pereció mucha gente, no solo Santiago y Andrés. Es más, por eso debemos hacer ejercicio a diario de memoria todo el tiempo. Por ejemplo, actualmente hay un intendente, un personaje que era intendente de policía en el Guayas, Enrique Herrería. Era intendente de policía durante la administración presidencial de Rodrigo Borja, ¿ya? Y en la Comisión de la Verdad, en esta que fue instaurada en el 2010, él sale como uno de los personajes que tiene que ver, que está involucrado en la captura, tortura y muerte de una persona llamada María Banchón. Este mismo personaje, Enrique Herrería, ahora quiere postular para juez de la nueva Corte Constitucional. Los organismos de derechos humanos van a interponer una, digamos, perdón, van a impugnar esta candidatura para ser juez de la Corte Constitucional. Ninguna persona que esté manchada las manos de sangre puede ostentar estos tremendos cargos de responsabilidad pública. Estamos aquí, le digo, para seguir haciendo un ejercicio de memoria. ¿Y qué le preguntarías? ¿Qué le hubieras preguntado a León Férez Cordero si hubiera tenido la oportunidad de entrevistarlo? Si hubiera tenido la oportunidad de entrevistarlo, le hubiera dicho, ¿por qué? ¿Por qué dos niños y por qué no hizo nada para esclarecer este caso? Porque los primeros meses eran fundamentales y él tenía el poder de decir y de presionar en la policía, o sea, en sus propios, de sus propios perros, ¿no es cierto? Presionar todas esas cabezas policiales y decir, los devuelven, la cagamos, tal cual, ¿no? Y esclarecemos esto y admitimos este crimen, ¿no es cierto? Y me voy de la presidencia con esto resuelto. Pudo haber sido muy fácil en ese sentido. Nosotros teníamos esos cuerpos de vuelta con todo el dolor que eso suponía, los enterrábamos dignamente como cualquier ser humano los merece ser enterrado y quizás nos íbamos, pero no, decidieron dejar todo ahí, echarle tierra, 31 años más tarde seguimos aquí, seguimos siendo la piedra en el zapato de cada poder. Ahora, Jaime Nevot está vivo, era uno de los colaboradores muy cercanos a León Fárez Cordero en esa época. ¿Qué sentimiento tienes tú o qué percepción tienes con respecto a que justamente el discurso de él actualmente está calzando mucho con el gobierno nacional y que posiblemente él pueda con mucha facilidad llegar a ser el próximo presidente de la república? ¿Qué significado tiene para ti esto y para tu familia? Sería muy doloroso que el país entero olvide lo que fue, lo que fueron las épocas de terror en la época social cristiana, de persecución, de muerte, de tortura, ¿sí? Indiscriminada. Sería muy triste que el pueblo olvide el papel que él tuvo como gobernador del Guayas y que decía ¿sí? Ahí tienen las armas, usadlas en discursos a la policía nacional, a una policía nacional poco instruida, poco educada y con poder y armas. Qué grave fue, qué grave y qué triste fue todo esto. Que ahora venga a vestirse de blanco, que ahora arme discursos de derechos humanos, que ahora sea el más ecuánime. No lo creemos nosotros, no se lo cree nadie y esperamos que la gente no olvide qué supone y qué puede suponer la vuelta de gente como esta al poder. Fer, para ir terminando justamente tres preguntas. ¿Qué significan justamente tus padres para ti? ¿Qué legado te han dejado y cómo justamente les rindes homenaje hoy en tu vida y en futuro? Bueno, mis padres para mí son el todo, o sea, es el símbolo del amor total, el haber hecho lo que han hecho por mis hermanos hasta ahora, mi papá, el no rendirse, el sacar fuerzas de donde no tiene físicamente para seguir, para acudir a donde lo llamen, para estar en todo lugar donde lo necesiten, o para saber algo más de mis hermanos y sacar fuerzas de donde sea, es increíble, es increíble, digamos, la enseñanza de amor, de lucha, de tenacidad, de convencimiento, de que lo único que vale la pena en la vida es la familia y es el amor por esa familia y ese legado que me dejan es lo más bello y por eso yo estoy aquí también poniendo el hombro y no dejándolo solo en esto y estando con él hasta el final. Pero van pasando los años, Fer, justamente y los cuerpos de tus hermanos no aparecen, han pasado ya 31 años, tu papá se va poniendo viejito, nosotras nos vamos poniendo viejitas y justamente ya van pasando generaciones, hay niños que no conocen todavía el caso. ¿Cuál es tu deseo? ¿Cómo tú piensas manejar este tema? ¿Cuál sería, se me ocurre ahora preguntarte cuál sería tu último deseo si tuvieras que partir de esta tierra? O sea, ¿qué legado piensas dejar o cómo piensas manejar el tema en el futuro? Yo creo que mi deseo ya se ha cumplido, yo confío en eso, yo sé que a Santiago y a Andrés ya los adoptaron hace mucho tiempo miles de ecuatorianos como hermanos, hijos, sobrinos, nietos, de mucha gente, yo sé que si mi papá no está aquí o yo no estoy, alguien más se va a ocupar de preguntar qué pasó, qué pasó, la verdad total y dónde están, aunque sea una falange, un diente, lo que sea es importante para cerrar esta historia para mi familia y para todo el país, todo el país merece esta verdad, nosotros no queremos venganza, no nos mueve el odio, nunca nos ha movido, por eso estamos aquí, si nos hubiera movido el odio esta lucha no tendría 31 años, nos mueve el amor y yo digo todo aquel que sepa algo de verdad o algo de la verdad, dígalo, no se vaya con eso, mucha gente involucrada en este caso ha fallecido, hay uno que falleció solo el año pasado y se llevan una parte de la verdad, yo pido que no se lleven toda la verdad, que la digan y que estén tranquilos y en paz y que nos dejen en paz a todo el país. Y cuenta en todo caso María Fernanda con esta plataforma justamente que es vos, justamente para esos grupos excluidos, marginados, que quizá no tienen otros espacios y que pueden encontrar en este una plataforma para sus luchas y ese justamente es la génesis de colectivos. Para terminar Maffer, cuéntanos dónde va a estar la película mañana en estos días. Ya, el 8 de enero la película se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Quito a las 6 y media de la tarde y en cines 8 y medio a las 8 de la noche gratuito para todo el mundo desde los abuelitos hasta los nietos todos pueden ir y en Guayaquil en la Universidad de las Artes a las 9, perdón, el 9 de enero a las 7 de la noche en la Universidad de las Artes. Ok, es el 8 de enero en Quito y el 9 de enero en Guayaquil. En Quito en el 8 y medio y en Guayaquil en la Universidad de las Artes. Perfecto, María Fernanda te agradezco enormemente tu tiempo, te enviamos un abrazo muy grande desde aquí desde Guayaquil y a nuestra comunidad, a nuestros amigos y amigas de colectivos estén pues conectados con nosotros para estar justamente presentes en los nuevos productos que les mostraremos a ustedes en nuestra plataforma. Estén pendientes. Hasta la próxima.